Música Dicen que es mejor mantener la palma Que su corazón se escapó de mi pero me extraña Que no pudo ser que traigo sus armas Puso cuando más me hacía falta Dicen que la fe fue en las montañas Que la tempestad no era lo que el sol no lo tenía de claridad Pero estoy aquí, llueve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y que puedo hacer Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y que puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Espera mami, mira Dicen que la fe Dicen que la fe Dicen que la fe Dicen que las ventanas Que la tempestad no era lo que el sol no arde en alejarla Pero estoy aquí Lleve mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y que puedo hacer Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y que puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Esperar por ti es lo que puedo hacer Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y es que aún mi corazón te extraña Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Como el sol de hoy no la he vuelto a ver Como el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Yo sin fin no sé qué hacer Eso es Dedicado a esa gente que todavía está esperando Por el amor de su vida Como tú Y tú Y tú Y tú también Y tú ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Vamos! ¡Vuelvenos! Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Y se quiera Y se quiera Mi piel, mi corazón Y mi piel, mi corazón No sé qué hacer Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Que fuiste cuando más me hacía falta Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Oiré y dicen que ya mi amor no te hace falta Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y has cambiado tu vida y tu forma de ser Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Pero por siempre la esperaré Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Pero por siempre yo te amaré Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Y dicen que la fe mueve en las montañas Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Solo, 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 solo tuyo quiero ser Tuyo nada más Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma ¡Muchas gracias! ¡Oyelo!